Hola, soy Isaac Hernández, soy bailarín principal del Ballet Nacional de Holanda. Llevo dos años viviendo en Ámsterdam, soy originario de Guadalajara. Empecé a bailar ballet a los ocho años. Tuve la fortuna de que mi padre fuera mi maestro, que me iniciara en el ballet. Y bueno, fue algo casi casi una casualidad que empezar a bailar. Somos diez en la familia, tenían diez hijos y necesitaban darnos alguna actividad física que nos cansara. Mi papá nos ofreció el ballet y me acuerdo perfectamente el día que vino y me dio un espido. Y me dijo, ¿quieres tomar una clase de ballet? Dale, ven. Contesto y me llevó al patio de la casa con mis hermanos, donde tendíamos la ropa. Me acuerdo que ponían dos tablas de triple A en el piso y el piso estaba así para el desagüe. Entonces estaba medio incómodo, pero así fue como tomé mis primeras clases de ballet. Y poco a poco empezamos, no sé, a pasar tres, cuatro horas juntos en la clase y descubriendo cosas solos. Yo en aquel entonces no tenías acceso al internet de la misma manera que es ahora, ni YouTube, ni estas cosas. Entonces lo único que yo conocía del ballet eran las historias que mi papá me contaba de cuando vivía en Nueva York y de las cosas que había visto a la gente hacer, a los bailarines. Me contaba que hacían ocho piruets y yo me emocionaba y decía, pero ¿cómo? Entonces me acuerdo muy bien que estábamos en una clase haciendo un paso y me salió algo que normalmente a la gente le toma, no sé, diez años hacer. Y ahí fue que estos momentos en clase fueron los que me llevaron a seguir bailando y a seguir tratando de mejorar mi técnica. A los doce años yo tenía un nivel técnico que normalmente tomaba diez años desarrollar. Entonces fue algo que me divertía mucho, me acercó mucho a mi padre también y así fue como poco a poco se vinieron las oportunidades de ir a competir, me ofrecieron las becas a estudiar en el extranjero y escogí viajar a Filadelfia y en esa decisión de dejar a mi familia a los doce años yo pienso que fue la más decisiva para donde dije, bueno, si voy a hacer esto necesito tomar este siguiente paso y ahí fue que cambió mi vida. ¡Gracias!